hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de infinite magic ray y como todo costumbre todos los inicios de mes vengo con mi serie de vídeos de tier list review de personajes tanto legendarios como épicos y bueno como ya lo hicimos lo creo que ya lo esté la segunda vez que lo hacemos así vamos a dividirlo en cuatro vídeos dos vídeos para legendarios y dos para épicos igual en un vídeo vamos a ver las cinco primeros facciones en el otro vídeo vamos a ver las otras cinco porque lo estamos haciendo así bueno para que no sea muy cansado y que tengan un vídeo de 45 minutos o una hora porque a mí lo que me gusta es ir por todos los personajes y revisar revisar los uno a uno y decirles para qué son buenos para qué sirven si no sirven y todo eso esto es porque bueno ya llevamos más de tres meses en el juego y estamos cerca de llegar a los tres meses y bueno ya hay mucha gente hay gente todavía que está empezando pero hay gente que va medio avanzada gente que va mucho más avanzada entonces ya los personajes tienen mucha utilidad en muchas cosas entonces hay muy pocos personajes que realmente no sirven para nada la mayoría siempre tienen un uso entonces por eso es que quiero ir de esta forma uno a uno y hacerlo así en cuatro vídeos igual déjenme porfa en los comentarios o por el disco me comentan si si este formato les parece bien o si quiere que cambie algo pero bueno por el momento así va a salir este del mes de diciembre y bueno ahí dependiendo de lo que ustedes me vayan diciendo vamos haciendo los cambios eso bueno recuerden como siempre les digo este este formato que yo estoy haciendo de revisión preview o tier list como lo quieran llamar de personaje es basado en mi experiencia el conocimiento que tengo del juego que no sólo son los tres meses acá sino como cinco o seis meses en el server de prueba más los vídeos que veo por ahí más todos los comentarios que tenemos en el en el chat de los creadores de contenido yo recopilo toda esa información y bueno ahí las voy la voy mostrando entonces bueno vamos a empezar de una vez con dragon try esta va a ser la primera parte del legendario como ya les comenté las cinco primeras facciones entonces bueno aquí en la en la tribu del dragón bueno casi que todos los personajes son buenos salvo vera este melia bueno melia ya ya muchos sabemos es un uno de los mejores personajes del juego es single target este tiene contraataque cuando se convierte en valquiria quema y bueno sus exclusivas la hacen aún mucho más poderosa todas las exclusivas así que si es uno de los personajes que siempre mil por ciento vale la pena invertirla en exclusiva bien sea porque saquemos copia de ella y sobre todo si tenemos ojos del dragón legendario que en el juego ya van podemos conseguir varias gratis esta es una de las mejores inversiones que podemos hacer en esos ojos legendarios este es un personaje que el único sitio donde ella no es tan eficiente es comenzando el juego a pesar de que uno siempre dice no yo quiero a melia yo quiero melia pero honestamente yo hice pruebas y ustedes van a ver por ahí una serie de videos en una cuenta donde yo tenía melia y jennifer este yo de hecho devolví a melia le metí todo a jennifer y llegué hasta pesadillas creo con esa confusión ya después estando ahí sí sí ahí sí se hace el cambio y ya de ahí en adelante melia si es nivel dios verdad para todo el contenido del juego eso para que lo tengan en cuenta y luego vera ni me voy a molestar en revisarla porque para mí esto es súper me es uno de los peores personajes que hay en el juego para mí y necesito un reward pero urgente después tenemos a hoff hoff es un personaje que mucha gente no lo tiene por ahí en la en el radar sin embargo yo lo usé en el en los servers de prueba y él tiene algo muy interesante es que él es un personaje de soporte pero él tiene quemado hp burn lo cual es muy bueno y él tiene algo pero primero le baja la resistencia al enemigo entonces por ejemplo en una composición de boss de gremio él él hace que nosotros podamos meter más los los sangrados el fiebre en cualquier debufo al boss mucho más sin tener sin necesidad de tener una un efecto tan alto entonces esto ya por aquí ayuda pero donde viene el fuerte de él es esto y todo todo lo de él es single target verdad pero lo bueno de esto es que con su a2 que tiene un cooldown de 3 cuando le metemos todo el todos los libritos él mete defense down y tenacity down entonces por ejemplo si nosotros llevamos una composición de personajes que hagan daño directo este estas dos cosas van a hacer que el el enemigo reciba mucho más daño este y esto es si digamos esto más que todo para composiciones de personajes que dan daño directo porque recuerden que el el daño sobre tiempo ignora defensa entonces esto no importa y esto lo que hace es que el enemigo reciba más daño crítico y recuerden que el daño sobre tiempo no hace crítico pero si llevamos una composición con personajes que tengan daño directo como maeve megan todos los que sean daño directo esto es pero brutal y que tenga las dos cosas en un solo en una sola habilidad y que sea la segunda habilidad con un cooldown de tres está genial este personaje está muy bueno después él tiene esto que esto es más que todo para cuando para las olas y eso y es que cuando alguno él le pone esta marca a un enemigo y cuando alguno de los personajes nuestros mata a ese enemigo automáticamente tiene un turno adicional y le pega a otro enemigo entonces eso está buenísimo y después para rematar en la ulti él mete hp burn y esto si es en área entonces está buenísimo tiene un 50% de chance sube a 80 con esto este y está buenísimo y de paso este señor con la exclusiva 2 por ejemplo esta habilidad mete fiebelness a todos los enemigos por dos turnos entonces como pueden ver está brutal porque él hace por ejemplo él puede funcionar claro catering tiene el tema de contraataque pero si no tuviésemos a catering el hecho de que él meta fiebelness fiebelness defense down y tenacity down es los mejores debuffos que podemos tener a un enemigo para hacerle más daño entonces huff súper buenísimo voy a darle más rápido porque si no bueno para mí el niño maravilla el joven dragón es para mí el mejor personaje del juego este digamos de los legendarios normales quitando a catering verdad porque catering no no la podemos sacar en invocaciones inclusive por encima de media y este si es un personaje que desde el día cero hasta el día que dejemos de jugar ojalá nunca quieran dejar de jugar va a ser un personaje que nos va a ayudar en todos lados en campaña en dungeons en el bosque de gremio en arena donde ustedes lo pongan para mí este el personaje más completo del juego y desde el día cero nos va a ayudar en todos lados este ya les dije lo podemos usar en todos los aspectos del juego hace daño en área y todas sus exclusivas son buenísimas tal vez la última digamos no es tan útil en el bosque de gremio menos que llevemos una full composición de hp burn ya en arena y en todas las otras cosas si si es un poquito más útil pero las dos primeras de él son nivel dios entonces este para mí es el mejor personaje y yo lo pondría en una categoría aparte del resto de todos los personajes así de bueno es luego tenemos a greta greta también es un personaje muy bueno es este creo que greta es mal no recuerdo de single target si todos sus ataques son a un solo enemigo pero bueno ella tiene temas de control mete fieble y este es otro de los personajes que con su donde era que estaba aquí con su exclusiva mira aquí voy esta misma es ya cuando le metemos la exclusiva 1 ella se convierte en un personaje que mete fiebleness y defense down entonces es algo parecido a lo que hace huff solo que ella es un personaje que hace daño ok entonces porque huff es más soporte que otra cosa pero este es un personaje que hace daño y que te va a ayudar a que el enemigo reciba más daño con ese defense down y el fiebleness entonces es un personaje y de paso tiene el tema de control también verdad porque es un porcentaje bajo pero va a ser tres tres ataques entonces ya puede ayudarnos mucho en campaña este que otra cosa también en la parte de los dungeons es un personaje bastante bueno bueno después tenemos ariel ariel es un caso muy muy extraño porque ariel fiense ariel es un personaje que nos puede ayudar mucho comenzando en arena y en dungeons bajos este ella es muy eficiente y a pesar de que ella es single target pero cuando ella está en modo sigilo o sea como invisible ella ataca dos a tres personajes al mismo tiempo con su ulti entonces es un personaje que puede ayudar mucho sobre todo cuando estamos comenzando nos va a ayudar con las olas nos va a ayudar también a darle al jefe a los bosses de los dungeons pero llega un momento en que ella se queda corta en esa parte del campaña arena y todas esas cosas perdón campaña dungeons y todo eso ya después de ahí su uso va más que todo orientado hacia la arena y ahí ella es muy buena sobre todo cuando queremos hacer composiciones de arena avanzada y eso entonces ariel empezando nos va a ayudar mucho se va a quedar estancada en un momento y de ahí la podríamos pasar o la regresamos o la podemos pasar a nuestro equipo de arena avanzada bueno nace el nivel dios de la arena hasta que se ha convertido en el nuevo meta de la arena porque es un personaje sobre todo cuando tiene la exclusiva 1 es un personaje de defensa que tiene control y protección o sea evita que nos hagan daño o sea evita que nos hagan daño a nosotros pero también controla porque él congela y el tema que tiene este señor es que con la exclusiva 1 al comienzo de cada ola el lanza giant eyes shield ok y ya lo que hace el giant eyes shield es que donde era que estaba había una parte por aquí ya era con la pasiva ajá después que giant eyes shield es activado hay un 20% de chance de infligir freeze a todos los atacantes que hagan daño a nace el o que tengan a la protection de nace el por un turno entonces básicamente lo que hace esto es que empezando en la partida como cuando él tiene esta estabilidad el automáticamente lanza la ulti y la ulti activa la pasiva y terminamos congelando a todo el mundo es así de loco loco es no importa si del otro lado está haciendo con exclusive weapon 3 si tenemos un space o un haciendo con 10.000 de velocidad nada de eso importa este señor simplemente actúa primero y congela a todo el mundo entonces por ahí hay un personaje épico que lo vamos a ver en cuando veamos la lista las tier list de los épicos que es el counter de este señor pero bueno este señor para la arena es brutal igual también nos va a ayudar en olas porque acuérdense que todo esto es el comienzo de cada ola entonces ese tema de control que tiene él también nos va a ayudar en dungeons en todos lados luego tenemos a natalie natalie a pesar de que natalie fue un héroe que la nerfearon un poquitín así sigue siendo un personaje muy bueno mete mucho sangrado recuerden que hubo un buffo al tema de sangrado y es un personaje que hace daño en área entonces para composiciones de sangrado ella es muy muy buena es uno de los personajes que están ahí top con el tema de sangrado entonces bueno vamos a pasar rápidamente a la siguiente porque si no nos vamos a quedar aquí todo el día bueno aquí tenemos a nuestro amigo Barry Barry es un personaje que es uno de los personajes relativamente nuevos yo no lo he probado no he tenido mucha oportunidad de verlo pero si he sabido de gente que lo ha estado usando inclusive comenzando el juego desde un principio y les ha ayudado bastante es un personaje que hace daño en área entonces digamos que comenzando el juego siempre los personajes que hacen daño en área son muy buenos porque nos van a ayudar a avanzar muy rápido después se quedan un poquito cortos pero bueno él tiene la ventaja que él tiene un daño sobre tiempo que no es el mejor de todos pero quemado sigue siendo un daño sigue siendo un daño sobre tiempo importante fíjense él mete quemado este si es single target pero aquí si ya le mete a todos los enemigos este y bueno este incrementa el daño vuelve a hacer aquí son tres capas de 60% de ataque daño a todos los enemigos infinge también burn entonces y bueno tiene el tema que puede detona los burn por decir algo entonces hace más daño todavía o sea es un personaje que si vale la pena buildearlo si les sale sobre todo comenzando vale la pena luego tenemos así así es un personaje que es uno de los single target que hacen más daño en el juego este pero no es tan buena comenzando porque digamos ella tiene el tema que tiene que cargar para poder atacar más rápido y entonces se vuelve un poquito complicado a comenzar con ella pero después que vamos avanzando en el juego si es un personaje que que está bastante decente yo diría que como para el mid game por ahí creo que se queda un poquito corta para el end game pero igual se puede usar y si tenemos exclusiva mejor porque hace que aumente la penetración que ella hace con sus ataques este y después aquí la vuelve que haga daño que haga daño en área entonces se vuelve interesante con su exclusiva sobre todo pero es un personaje muy bueno luego tenemos a soli soli bueno soli es un personaje que más que todo se usa mucho con el tema de de arena básicamente donde yo lo veo a él porque bueno tiene la parte de escudo tiene la eye protection a él lo bufaron hace poco bueno ya hace como un mes o algo así lo mejoraron lo mejoraron bastante pero yo lo veo todavía lo sigo viendo como para arena no lo veo que que lo podamos usar en en otros lados este aunque por ejemplo digamos ahorita y yo me y más adelante cuando nosotros estemos en dungeons mucho más avanzados de estoy hablando de 27 al 30 en los dwarven y todo eso ya este hay cosas que son muy importante el tema de control para las olas y después todo lo que tenga que ver con con feebleness defense down tenacity down y todo eso para poder vencer a los bosses porque no tenemos daño suficiente como para vencerlos mano a mano entonces necesitamos debilitarlos para vencerlos entonces este es un personaje que yo lo veo más como para más adelante en el juego o para más adelante en el juego o muy enfocado al tema de arena luego tenemos a Sigmund bueno Sigmund que hablar es un personaje que mete HP burn casi todos los personajes que meten HP burn son muy buenos de paso él tiene el tema de escudo este entonces digamos que es un personaje muy bueno inclusive para comenzar él también tiene creo que algo de contraataque este es un personaje muy bueno yo me lo consigo mucho en arena este lo podemos usar en arena este lo podemos usar para voz de gremio lo podemos usar para campaña inclusive comenzando el juego o sea es un personaje muy muy bueno super recomendado el luz luz es un personaje que mucha gente no le presta como mucha atención pero si es un personaje bastante bueno él mete daño en área este es de la marca roja y bueno es daño directo verdad lo que él hace este pero bueno él también tiene el tema que mete defense down entonces eso hace que los personajes hagan más daño después él también se incrementa el daño crítico entonces y tiene unos multiplicadores relativamente decentes para ser un personaje que hace daño en área se ve mucho también en arena pero es un personaje que definitivamente nos va a ayudar empezando el juego también así que súper recomendado bueno Katherine y hablar el mejor personaje de soporte del juego para mí este inclusive metiendo a los míticos es un personaje que también es un personaje que también está ahí yo diría que Katherine y son ya están en otro en otro nivel digamos quitando los míticos para mí Katherine y son ya son los personajes que están por encima de todos y bueno limpia cura protege mete contraataque mete fiebre para que el enemigo reciba más daño así que bueno ni hablar verdad es a lo que todos vamos buscando melina para mí melina para mí es trash no sirve yoko es un personaje single target que tiene también escudo se pone inmortal creo que en el primer tú no no haces ahí yo disculpa me confundí este pero un personaje que hace mucho daño es single target es muy bueno no es tan buena para comenzar el juego pero si para cuando ya vamos un poquito más avanzado le pasa como a melina no es tan buena para arrancar pero después se pone buena entonces si es un personaje que se recomienda ok vámonos entonces al sunset stages y ya este video se me está haciendo larguísimo bueno listo vamos aquí rápido slackdog 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 es un personaje que hace daño en área de hecho un personaje que se está volviendo meta ya acá inclusive de este lado del mundo en la arena en Asia hace rato que es meta este porque este señor bueno hace daño en área pega muy duro la verdad este quita todos los los buffos de atributos o sea te quita todo lo que sea attack up speed up todas esas cosas este se incrementa mete el daño directo el daño directo si los enemigos no tienen buff lo cual él se los quita verdad y bueno nos ayuda porque bueno mete daño en área este y le mete resistencia a los buffos por dos turnos o sea se la baja para que le podamos meter los buffos más mejor a los enemigos y este hace más daño todavía con la última capa de ataque cuando el enemigo tiene esto entonces está buenísimo si hay que meterle algo de efecto hit pero es un personaje que se puede usar mucho muy orientado al tema de arena verdad porque tiene mucho de control y todo eso alan han bueno alan han es un personaje que inclusive mucha gente yo lo he visto que lo ha usado para avanzar en dungeons y todo eso no es un personaje que los va a ayudar tanto empezando pero cuando ya hemos avanzado un poquito cuando ya la cosa se ponga dura y necesitamos temas de control y todo eso es una opción muy válida este porque bueno le quita buff a los enemigos igual a los enemigos igual a los enemigos igual a los enemigos igual a los enemigos al que tenga más salud entonces si por ejemplo nosotros lo bildiamos a él de los amigos perdón si lo bildiamos a él con full salud entonces todos van a heredar la salud de él entonces por ejemplo todas esas composiciones donde tengamos quemado y todo eso se hacen buenísimas con él este tiene escudo mete nos sube el ataque o sea es un personaje bueno tiene también aquí tiene la parte de que remueve los escudos de los enemigos entonces esto nos ayuda mucho a hacerle daño a esos todos esos enemigos sobre todo en la torre que todo el tiempo se andan metiendo escudos lo cual está genial y bueno tiene de paso tiene ataque en área y inflige entonces tiene control quita escudo nos protege nos cura o sea es un personaje bastante completo luego aquí tenemos a sana sana es un personaje que hace daño en área es un personaje que podría ayudarnos inclusive comenzando en el juego la veo también bastante en arena puede ser utilizada también en composiciones de arena entonces si es un personaje bueno decente hace daño en área no tiene gran cosa solo hace daño en área es algo parecido a lo que hace es como una margarita más que todo pero aquí ya tiene algo interesante y es que se incrementa el el creep ray en 50% entonces podríamos tal vez tratar de buildearla no buscando solo el 50% de creep ray entonces eso hace que sea más sencillo de buildear luego tenemos a walter walter bueno las composiciones de veneno no son precisamente las mejores del juego ahorita todo lo que es hp burn y sangrado es mucho mejor que veneno pero como ahora buffaron veneno y veneno ahora hace que el enemigo hace que el enemigo le reduce el daño al enemigo en un porcentaje dependiendo de la cantidad de veneno que tenga estaqueado el personaje el enemigo entonces se vuelve una opción más viable en las composiciones al menos tener una persona que meta veneno para que por ejemplo en esos dungeons muy altos podamos reducir el daño al enemigo entonces básicamente walter se ha convertido es muy bueno comenzando el juego es muy bueno comenzando el juego con walter y nos va a llevar hasta dungeons 20 22 por ahí nos va a llevar hasta 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 infierno en campaña ya después el tema del veneno se queda corto no es para nada bueno en el boss de gremio y ya después de eso si nos puede ayudar en composiciones con otros equipos para reducirle el daño al enemigo porque walter mete bastante veneno entonces más o menos para eso es que podríamos usar a un walter este señor bueno le hicieron un rework y ahora tiene unos multiplicadores muy altos para hacer daño sin embargo yo no lo veo que se esté usando mucho más que en arena es donde más que yo lo veo que funciona el arena y también como él mete inferior severe wound y no sé si él mete severe wound también si con la ulti él se vuelve una acción muy viable por ejemplo para para winnet para el dungeon de winnet que es la que se cura entonces para ese dungeon en particular y para arena él está decente luego aquí tenemos a Nashma la verdad que a este señor yo no lo he visto mucho sin embargo bueno él mete el tema de severe wound igual como el que vimos hace rato y tiene algo de control por el tema de horrify horrify es en área lo cual está bien tiene un porcentaje bastante alto porque es 60 más 20 es 80 o sea que prácticamente casi que los va a controlar a todos recuerden que horrify tiene un 50% de chance de que el enemigo falle una habilidad activa entonces ok entra en cooldown pues después bueno tiene el tema hp connection para el tema de recibir daño y le mete daño a todos los enemigos y le quita los buffos o sea si tiene algo de uso sobre todo bueno sirve para winnet por el tema del severe wound tiene la parte de control por el horrify entonces podría tal vez ayudarnos pero creo que hay gente que hace mejor trabajo que él definitivamente después tenemos a guana guana es una opción bastante interesante de hecho yo la tengo creo que la voy a habilitar porque me parece que a ver yo yo para todas mis composiciones de de harén de duarven piso 26 estoy usando a space porque bueno space que nos aumenta el turn meter nos nos cura sabe nos buffa todo eso pero me gusta que guana tiene aplica severe wound bueno mete speed down nos acelera a nosotros la velocidad este nos recupera la salud el turn meter también pero una de las cosas que me gusta de ella es que nos incrementa el ataque por dos turnos entonces esto hace que y de paso otra de las cosas que me gusta con la exclusiva y es con la exclusiva una es que limpia cinco capas de daño sobre tiempo a todos los aliados con la ulti entonces esto me parece que la hace un poquito más completa que que space entonces definitivamente estoy pensando building a ella para esas composiciones de de los bosses y de los duarven altos entonces me parece que es una opción muy buena y después bueno tenemos a herta que es un personaje nuevo de esta no les puedo hablar mucho porque no 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 la hemos sacado ni nada tiene una buena pinta a mi me parece que es una suerte de de nitroad con gizaro mezclado porque ella hace que que el daño directo se convierta en sangrado y puede explotar los sangrados con la exclusiva 3 en la ulti gizaro creo que es más eficiente porque lo hace con con la exclusiva 1 en la en la a2 pero bueno ella puede mezclar lo que hace nitroad con lo que hace gizaro entonces puede que sea una opción buena pero de vuelta no la tengo entonces y después aquí voy por aquí pero ya me perdí creo que me toca en los forester si me toca en los forester y me voy a apurar porque ya voy super tarde entonces bueno aquí en los forester tenemos opciones muy buenas serena es una muy buena acción daño en área tiene el tema de escudo también este y bueno todo el tema de feather que va acumulando para que ella haga mejores efectos con sus skills y tiene unos multiplicadores decentes para hacer daño a todos los enemigos entonces es un personaje bueno inclusive para comenzar se usa también en arena así que vale la pena si es buena gru bueno a pesar de que siempre hasta no hace mucho fue el meme del juego gru es un personaje muy bueno sobre todo para arena y también él tiene algo interesante que es que nos ayuda un montones para para el tema de a ver ya por aquí creo que lo voy a buscar aquí está esta parte que es incremental esto es lo que estaba buscando fíjate él tiene una una pero es con la exclusiva 3 por eso que todos siempre estamos buscando esta exclusiva y es que él se incrementa la máxima salud a todos los aliados en un 25 por ciento y la de él en un 50 por ciento entonces ustedes se imaginan una combinación entre gru y no me acuerdo del otro legendario que les mencioné por ahí que hacía que equiparaba la salud de todos a la que tenga más salud entonces imagínense un grupo con 50 por ciento más de salud que le mete 25 por ciento más a todos los aliados y después el otro que hace que todos se pongan a la que tenga al que tenga más más salud en una composición de hp burn esto sería una locura pero loca 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 entonces para arena y cuando estemos hablando de composiciones de hp burn este señor es nivel dios sólo que necesitamos exclusiva luego tenemos a megan bueno megan ni hablar mete severe wound creo que también nos buffa bueno fíjense ella mete defense down y tenacity down o sea que hace que el enemigo recibe más daño y bueno sube el creep ray se vuelve inmortal inmunidad del daño bueno y es un personaje que hace mucho mucho daño fíjense que la escalación del daño de ella empieza en 600 y va subiendo llega hasta 720 es un personaje que hace muchísimo daño es muy muy buena para el boss de gremio para la arena en dungeons en todos lados es muy bueno luego tenemos bueno maeve para mí la reina el single target damage ahí peleándose con lucifer este para mí este el personaje que más daño hace single target es demasiado buena para todos los aspectos del juego arena donde ustedes la quieran poner voz de gremio es súper top de hecho los los top player que le hacen más daño al boss nivel 6 siempre tienen a maeve en sus equipos entonces es un personaje buenísimo super top este señor teru la verdad es relativamente nuevo yo lo tengo y la verdad no lo he usado mucho no le veo mucha opción salvo en la misma facción de los forester que ahí puede ahí sí puede ser muy útil pero yo definitivamente me quedo con con gru y bueno y después tenemos a taf que taf es muy conocido es un support bastante bueno mete es un esto por ejemplo puede ser una buena opción para llevarlo también para esas composiciones de dungeon altos donde queremos bajar el daño al enemigo por el tema del poison porque él mete poison con su pasiva al comienzo de cada ola y después cuando él hace la ulti mete más entonces podemos tener enemigos con dos o tres capas de veneno de paso nos cura nos limpia entonces es un buen support para llevar para ese tipo de dungeons o de arena y todo eso luego ya para cerrar vamos con doom legion y aquí también hay opciones bastante interesantes bueno primero tenemos a besmock besmock es una cosa rara él es un personaje que puede ser muy útil pero es muy costoso de buildear o sea necesitamos que tenga al menos exclusive 2 necesitamos que tenga unas auras pero súper poderosas y un tremendo equipo para que él sea muy bueno si logramos conseguir eso besmock va a ser una persona que va a hacer un daño exagerado por ejemplo al boss de gremio y a otras cosas pero yo creo que esto es muy en game y necesita invertirse muchísimo para que él sea rentable el tema de little jack que les digo es un buen personaje si tenemos exclusive weapon 2 lo cual es muy difícil porque es un personaje que solo sale en halloween no todo el mundo lo tiene así que si no hay exclusive weapon 2 goodbye si hay exclusive weapon 2 entonces si vamos a buildearlo y es muy bueno y nos va a ayudar en todos los aspectos del juego menos voz de gremio no lo veo mucho pocas bueno el dios de la arena este súper archi utilizado porque es un personaje que le resetea todas las habilidades al personaje y hace que tome un turno adicional entonces bueno en composiciones de arena buenísimo de hecho yo lo uso mucho después tenemos aquí a él a él a él no sé a mí todavía no me termina de convencer pero hay gente que 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 la está usando yo no sé yo la veo tal vez como muy muy arenosa como muy metida al tema de la arena porque tiene la parte de provocar me tiene la parte de control damage reflection a mí no me gusta mucho honestamente pero bueno ahí está luego tenemos a jennifer bueno ya por ahí han visto vídeos míos jennifer es la diosa de del comienzo para mí es la mejor iniciadora de cualquier cuenta que podamos tener porque nos va a llevar ella sola ella solita si me entera nadie más nos va a llevar hasta pesadilla así de buena es ella después se va quedando un poco corta y tal vez queda más que todo para temas de arena para composiciones de arena y eso pero como iniciadora del juego es nivel de otro ya si le empezamos a meter exclusiva ahí si ya se vuelve más útil para el resto del juego margarita es algo parecido a lo que vimos ahorita con jennifer es una muy buena opción empezando ella se vuelve muy buena con la exclusiva 1 y ya después si queda muy orientada a temas de arena full arena ok min es un personaje también muy bueno para llevarlo y soportar otros hp burn por ejemplo con sonja o cualquier otro personaje o con el mismo desmo se usa mucho ok min lo único que no me gusta de ok min es que siempre es una lotería entre que mete hp burn y burn pero bueno hace daño en área entonces alguien que nos puede ayudar en el camino y gunner la verdad honestamente a mí no me gusta este el gunner él tiene hp burn y burn también estos dos personajes son los que menos me gustan que tienen hp burn porque tienen las dos cosas tienen burn y hp burn entonces no es garantizado que metan el hp burn entonces para mí los vuelve no los vuelve tan reliable como como los otros que si meten el hp burn eso bueno gente así concluimos la primera parte de review de los personajes legendarios sé que el vídeo fue un poquito largo pero bueno es la única forma de irlos revisando todos y decirles más o menos dónde se usan para qué sirven y todo eso eso bueno gente espero que les haya gustado el vídeo por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo vídeo bye bye